Vamos a ver categoría pre-experto ahora la que viene a continuación A punto a punto de salir categoría pre-experto te lo dice Jaime Payero, patrocinador oficial de esta categoría Jaime Payero, Team Payero, mecánica Mariel También te lo dice Andy Camionero del Team Camionero, patrocinador oficial de esta categoría El patrón Andy López, conocido como Andy Camionero, por ser el líder del Team Camionero, patrocinador oficial También te lo dice el patrón José y sus muchachos de Motocentro Belial, los que representan la mecánica Shaquille Motocentro Belial, el más completo, el que más barato vende, el que si usted llega y dice que escucharon de ellos por aquí Por Pasión Mototierra RD, tienen su descuento especial Llegamos a nombre de mi hermano y amigo Gabriel Rodríguez, el patrón, patrón Gabriel Agente fuerte del Team Fresa, mecánica Gerson Lima, los imponentes de la categoría 6 expertos Campeones por knockout, el patrón Gabriel y sus muchachos del Team Fresa, patrocinador oficial de esta categoría pre-experto que está a punto de iniciar Recuerden que hoy estamos en la decimoctava puntuable del campeonato Super Gato 2023 de la Mototierra Fronteriza Ochi Marichal con la tabla de los 15 segundos en el aire Se voltea la tabla, se baja la gatera, se encienden las emociones y allá vienen los pre-experto El peso pluma nuevamente, pero se le mete Randy en el androide Y ahora el pingüino 0.28, el capo 1.27 Javier, el clon y el cholo La chola en quinto, componga el sexto, dotado, que no le prende el motor, en séptimo Aquí viene Mecánica Martín R1 en la primera con el pingüino 0.28 Javier, el clon Se defiende la escudería de la mecánica Wilming del Team 4.4 Batalla por la segunda posición Entre el principiante y el novato estrella de la línea El muchachito prodijo Javier, el clon Recta principal, acelerador a fondo Frenada profunda de Javier, el clon por fuera Se contiene, hace el corte, pasa a la segunda posición Javier, el clon con una movida de ajedrez El capo que ya no corre suficiente arriba del motor Quiere correr a pies Y mejor abandona después de esa movida que le dio el motor Ahora, Randy, el niño Team Android Javier, el clon Team 4.4 Y el cholo Team 5 estrellas de los muchachos La mecánica Gerson Lima Y la chola 6.9 Categoría pre-experto Frenada profunda en la curva de la recta principal Randy, el clon Y el cholo Y la chola Ok, ok Corrijo, no es la chola Es Botica 240 Que viene en la cuarta posición Botica 240 Corrijo, la cuarta posición Botica 240 Es quien va en la cuarta posición Pasa que el traje se parece Pero la chola no está en competencia Así que es Randy, el clon El cholo Y Botica Una vuelta más cumplida Y el clon está sacando Lo del arsenal Llevándose Al límite Para ver si le arrebata la posición Al pingüino 0.28 El público en silencio Expectante A ver que puede pasar Ya que el clon se ve bajando los tiempos Y se está acercando De a poquito Pero se está acercando En el circuito de curvas Al pingüino 0.28 Cuando van a cumplir Una vuelta más Se mantiene Randy Si no me equivoco Creo que entraron A la vuelta número 8 Después de la vuelta número 8 Viene la bandera blanca El clon sacándolo Del arsenal Está llevándose al libre Pero le está recortando Distancia de a poquito Y es un hecho Vienen a recibir bandera blanca Último metro de pista Última vuelta Bandera blanca Frenada profunda A todo o nada El clon A todo o nada El pingüino 0.28 Que está defendiendo Su liderazgo Que se ha mantenido En un punta a punta Desde el inicio Aquí viene Doblan Doblan Salen a la recta Principal Vienen a recibir Bandera cuadro Victoria Para el pingüino 0.28 En segundo Javier el clon Y en tercero El cholo 27 En el motor Del team 5 estrellas Una victoria más Para el pingüino 0.28 Final Mecánica Martín R1 Tenga androide Piloto Randy Añiño El pingüino 0.28 En segundo Javier el clon Team 4.4 Mecánica Wilming Y en tercero Team 5 estrellas Mecánica El solima Así culminó Esta categoría Presperto Que llegó a nombre De Jaime Payero Y el team Payero Mecánica Mariel Llegó a nombre De Andy Camionero Y el team Camionero Patrocinadores Oficial Y llegó a nombre De Motocentro Beliar El más completo El que tiene Todo tipo de piezas Para tu motor Incluyendo Triciclo Y Margarita Y llegó a nombre De Gabriel Rodríguez El patrón El hombre fuerte De Team Fresa Mecánica Gerson Lima Team Fresa En la casa Patrocinador Oficial De esta categoría Presperto Sonido Tocentro giraffe